Traigo las alas caídas Y la mirada perdida Por querer a una mujer Que es el amor de mi vida Mientras yo muero por ella Del brazo de otro camina La quiero como a ninguna Por bonita y por sencilla El oro lo trae por dentro La belleza por encima Soy el dueño de sus besos Otro el dueño de su vida Estoy sufriendo sin ella Me estoy muriendo por ella En mi alajada una huella Que no se puede borrar Que ni tormentas de vida Ni las mujeres más bellas Pueden hacer que la olvide Es que yo la quiero a ella La quiero como a ninguna Por bonita y por sencilla El oro lo trae por dentro La belleza por encima Soy el dueño de sus besos Soy el dueño de sus besos Otro el dueño de su vida Estoy sufriendo sin ella Me estoy muriendo por ella En mi alajada una huella Que no se puede borrar Que ni tormentas de vida Ni las mujeres más bellas Pueden hacer que la olvide Es que yo la quiero a ella Me estoy muriendo sin ella Gracias por ver el video